Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en un huerto en la zona sur, sector de Coyipulli. Un huerto muy interesante en un marco plantación de 6x4, lo cual es una alta densidad para el cultivo del nogal, sobre un suelo trumado en una muy buena condición. Bueno, este huerto ha tenido una buena formación desde el inicio, buscando siempre tener un buen eje dominante y ramas laterales. Como lo pueden apreciar, hay una buena carga, buenos calibres. Afortunadamente, este huerto ha podido zafarse de las condiciones de heladas que afectaron fuertemente la zona sur del país y algunos sectores. Y hoy día estamos pronto a prepararnos a la cosecha, realizando algunas preparaciones de suelo, con algunos implementos para poder minimizar y disminuir la barda o los restos vegetales que se encuentran en la calle. El objetivo de esto es no tener inconveniente al momento de generar la cosecha mecánica y recoger el menor porcentaje de mugre posible. ¡Gracias!